El pacífico espera recibir nubosidad variada acompañada de posibles tormentas sobre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Noroccidente de Nariño. La región andina podría lucir cielos con nubosidad variada y lluvias ocasionales en el eje cafetero, Antioquia, Los Andanderes, Noroccidente de Cundinamarca y Boyacá. En la Orinoquía el cielo permanecerá cubierto en su mayoría y es posible que se presenten lluvias moderadas sobre el sur del Meta, Cazanare, Bichada y Arauque. Para la Amazonía se calcula predominio de tiempos secos y lluvias dispersas en sectores de Caquetá, Putumayo, Norte de Guaviare y Oriente de Amazonas. En la capital del país se advierte alta nubosidad sobre la mayor parte de la ciudad. Sin embargo, se pueden presentar lloviznas ocasionales sobre el sur de Bogotá. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Atentos a posibles crecientes súbitas y altos niveles en ríos y afluentes de las regiones andina, pacífica y amazónica. Son inminentes incendios de bosques y cultivos por altas temperaturas en el municipio de Manaure, La Guajira. Continúa la alarma por deslizamientos de tierra en zonas inestables de las regiones andina, pacífica y algunos sectores de Cazanare, Meta. Se recomienda precaución por tiempo lluvioso en el mar Caribe y Océano Pacífico colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.